La primera ópera que cantaba y era toda una novedad, yo vestido de soldado, con otros compañeros también de la escena vestido de soldado y con las chicas ahí que no dos veces la cantamos. Una vez el estreno y después posteriormente con otro elenco también cantamos, el elixir de amor, muy interesante. Ella también cantó como primera ópera, el elixir, ¿no? Sí, esa fue mi primera ópera. Había cantado ópera, pero en forma de concierto. Yo canté Cosí Fantute, el personaje, uno de los personajes principales porque son hermanas, nuestras hermanas y Fiordiligi era mi personaje. Este fue muy... ahí me pasó una cosa curiosa porque estábamos en los ensayos del concierto este que íbamos a tener. El director era un director peruano que empezó los ensayos con bastante anticipación, ¿me acuerdo? Y resultó que a los pocos días de haber empezado los ensayos a mí me da una bronquitis fortísima. Estuve en cama incluso con fiebre y todo y entonces él me llamaba por teléfono todos los días para preguntarme cómo estaba, porque tenía, ya iba a ser en la siguiente semana, creo, era el concierto y yo todavía estaba en cama y con fiebre. ¿Cómo está, Lucila? Entonces me hablaba por teléfono y yo le contestaba y me decía, no me diga nada porque ya sé, ya sé. Cuídense mucho porque tiene que mejorarse. Acuérdense que ya vamos a empezar los ensayos con la orquesta. Bueno, entonces me pude ir a la semana, cuando empezaron los ensayos que fue la siguiente semana y el primer día yo no podía cantar todavía porque no me salía la voz, me daba tos. Entonces cantaba, marcaba nomás la música, no la cantaba con plena voz. Y el pobre Leopoldo la rosa director estaba más preocupado que no sé qué. Pero día tras día fui mejorando, mejorando. Eso fue, creo que un lunes o un martes fue el primer ensayo y la primera presentación fue un viernes por la noche y la segunda el domingo siguiente. Y yo no sé cómo, pero pude llegar y canté ese día como si nada, y era una parte bien difícil para cantar. Esa ópera tenía cosas bien exigentes para mi personaje, ¿no? Y lo hice bien, pero nunca me voy a olvidar por la rosa. Lucila, ¿cómo está? Yo con una voz así, es terrible.